Ya está conectándose, es la paciente que va a ser tratada el día de hoy, es Janet, bienvenida Janet. ¿Nos escuchas bien? Muy bien, gracias. Estive el micrófono. Sí. En este momento, bueno, pues, Aurelio va a hacer una terapia de hipnosis a Janet. Les vamos a pedir que observen, pero si pueden apagar sus cámaras para que no se vean tantas y que no se sienta tan observada. Janet, y nada más estar escuchando, vuelvo a repetir, sus cámaras apagadas, su micrófono, no pueden intervenir, solamente pueden ver. Después, cuando ya se termine, pues entonces ya podrán hacer las preguntas. Mientras se está haciendo la terapia, ustedes pueden anotar qué pregunta es la que quisieran después que sea aclarada. Aclarada. ¿Ok? Bueno, entonces nuevamente apaguemos nuestras. Bueno, vamos a activar aquí pantalla más grande. Bueno. Janet, como te acabas de dar cuenta, soy Aurelio Mejía. Estoy en Medellín. ¿Tú estás dónde? Activa tu micrófono, Janet. Miguel, Carlos y Edgar, por favor apaguen las cámaras. Ahora sí, Janet, habla a ver si te escucho. A ver, ¿ya me escuchó? Ya te escucho muy bien. ¿En qué ciudad estás? En la Ciudad de México. Bueno, yo estoy en Medellín, pero no Medellín de México, porque en México hay Medellín. Ah, ok. Y ahí también en España. Ah, ok, ya. Me dedico a esto de las hipnosis y las terapias hace más de 20 años. Ajá. Y hoy vamos a tratar de ayudarte con esto. Sí, gracias. Voy a escribir. Ajá. Para que quede en el video. Ajá. Hoy es... ¿qué día? Trece. Trece de febrero. Trece de febrero del año 2021. Ajá. Estamos con Janet. Voy a mirar cómo se escribe tu nombre. Jeanette. Exacto. Jeanette. ¿Qué paisaje te gusta? Playa, montaña, bosque, desierto, el periférico. Este... pues playas. ¿Cómo llama tu papá? José Luis González. ¿Está vivo? Sí. Jeanette, enciende, activa tú también tu cámara. Que se apagó. Del botón... Eso, ya listo, ahora sí. Ok. José Luis, ¿está vivo? Sí. ¿Cómo llama tu mamá? Susana Fernández. ¿Está viva? Sí. ¿Tú con quién viva aquí, conmigo así, pegaditos, mis tres hijos. Y se puede decir que al lado de mi mamá. Entonces, con tus tres hijos. Ajá. ¿Qué pasó con tu compañero, con tu pareja? Eh, bueno, él y yo nos separamos hace seis años. ¿Cómo se llama él sin apellido? Eh, Eder Eloy. Eder. Ajá. ¿Y yo nos separamos hace tres años? Seis. Hace seis años. Sí. Estoy escribiendo. ¿Puedo saber por qué se separaron? Este, pues, pues, la situación se puso difícil, a que, pues, yo me sentía abandonada, ya, pues, 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 él ya no ponía atención a nada y decidí separarme. Listo. Y decidí separarme. O sea, que fuiste tú. Ajá. Listo. Y hoy, ¿qué esperas lograr? ¿Qué expectativas tienes? Hoy, lo que más deseo yo es, este, ya no tomar medicamento para la depresión. Entonces, depresión. Sí. Este, quitarme la ansiedad. Ansiedad. Y sobre todo, pues, pues, ahora sí, no, porque hay días que quiero lograr tantísimas cosas. Y hay días que no quiero saber, o sea, no quiero saber nada. Como que dejo todo siempre a medias. Eso me encantaría. Ya poder salir adelante normal. Listo. Y otros días sí. Ajá. ¿Qué más quieres cambiar hoy? Pues, o sea, mis estados de ánimo que cambian mucho. Este. Pues. Pues, ahora sí que ser una mujer, este, emprendedora con mucho éxito. O sea, ahorita hay que cambiar mi vida completamente. Ah, no, no, no. ¿Cómo es que con mucho éxito? No, hay que empezar despacio. Ah, bueno, sí. Primero emprendedora. Pero yo te entendí que tú dijiste, emprendo muchas cosas. Vea, mi abuelo decía, eh, quien mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Supongamos que emprenda un negocio, uno. Ajá. Ese negocio necesita, requiere que usted le dedique toda su atención. La que le pueda dedicar, porque usted tiene que dedicarle tiempo a sus hijos. Usted tiene que dedicarse tiempo a usted. Usted tiene que dedicarle tiempo a sus necesidades fisiológicas. Tiene que dedicarle tiempo al transporte ahí en ese periférico, que usted sabe cómo es. Sí. Y el tiempo que le quede libre, como dice la canción, a su emprendimiento. Entonces, imagínese, si le queda tan poquito tiempo para un emprendimiento, ahora imagínese tres emprendimientos. ¿Cuánto tiempo le va a corresponder a cada uno? No, nada. Con razón, todos le quedan a medias. No sé qué cambiarlo a partir de hoy. Sí. Y del mucho éxito ya vendrá, pero no mañana. Sí, claro. Si no después. Ajá. Entonces, quiero ser emprendedora. Ajá. ¿Qué has emprendido? Pues realmente le digo que, o sea, por decir mi, ¿cómo se dice? O sea, lo primero que me tuve que emprender fue cuando me separé y estuve así. Y no tuve nada ni dónde llegar con mis hijos. Desde ahí, pues, he tratado de luchar. Me metí a trabajar. Quería vender algo, pero le digo que empiezo a vender unos días. Y digo, sí, lo voy a lograr. Y mucha energía. Y al otro día ya no quiero ni levantarme de la cama. Duermo mucho. Te pregunto, ¿tú tienes experiencia en ventas? Pues sí. ¿Qué has vendido? Pues vendía ropa, cosméticos. También llegué a vender cosméticos. Plata también. Pero le digo que siempre, o sea, hay días que me siento fuerte y días que ya digo, no, o sea, no voy a poder y dejo eso. Listo. Ya me formé una idea. ¿Qué más quieres hoy cambiar? Quiero cambiar eso de que platico y estoy llorando. Me da tanto sentimiento. Platico y estoy llorando. Me da sentimiento. Sí. Listo. ¿Qué más? Este, que la gente, todas las personas me causan como miedo, por decir así, personas. Que acabo de conocer, no, no tengo como, no puedo platicar con ellos, me pongo nerviosa, no sé qué decirles, no. Nerviosa para hablar a otras personas. Sí. O sea, digo, por decir, la familia del que fue mi esposo, pues hasta la fecha yo voy y no puedo hablar con ellos de nada porque me pongo nerviosa y no termino diciendo nada. ¿Cómo la familia del que fue mi esposo? Fue mi esposo Eber. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveché una vez. Este, pues, el también ya ser firme en mis decisiones que tomo, este, en todos los sentidos. Vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. Tomaste una decisión que te diste cuenta que es mala. ¿Vas a ser firme en eso sabiendo que ya se dio cuenta de que no es buena? No, usted no puede ser firme en las decisiones así como un militar. Hasta los militares tocan la corneta de retirada cuando ven que no van a ganar. No, vamos a ver qué es lo que pasa con tus decisiones. Pero eso de que quiero ser firme, como que sí, como que no. Ok. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este. Pues, también la ansiedad que a mí me da. ¿Y por qué tan ansiedad? Pues, realmente. Este. Pues, es que no sé nada más. De repente yo estoy así, normal en el trabajo. Y empiezo a sentir un hueco en el estómago. Y empiezo a pensar si mis hijos en la casa están bien. Si les puede pasar algo porque están solos. Mira, te explico, te explico lo del hueco en el estómago. Es completamente natural. Imagina que estás en la selva. Y ves un león que viene. Allí hay dos opciones. Una, salir corriendo rápido. Más que ese león. O dos, enfrentar al león. En ese momento tu organismo es muy sabio. Tu organismo en ese momento amplía el campo de tu visión. Porque tú no sabes si hay otro león atrás o a los lados. Entonces, como ampliaste el campo de visión, ves borroso. Pero esa es una defensa natural del organismo ante un estado de supuesto ataque. Un estado de peligro. Dos, te falta la respiración. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cerebro necesita oxígeno para poder pensar mejor. Para poder responder rápido al acecho del león. Entonces, tu respiración se acelera para producir más oxígeno. Por lo tanto, siente sensación de ahogo. Como la siente el atleta cuando acaba de llegar a la meta y está jadeante. Es completamente normal ante una situación de peligro. Pero tú hablaste de un hueco en el estómago. También es completamente natural. En ese momento el organismo, ante esa situación de peligro, suspende momentáneamente aquellas acciones orgánicas que no sean importantes para el momento. La digestión. El comer. ¿Quién se va a poner a comer? ¿Quién se va a poner a esa digestión en ese momento que esté el león al frente? No, no, no. El organismo en ese momento toma la decisión y suspende la digestión. Pero después la normaliza cuando pase el peligro. Pues bien, aquí tenemos un león. Tu trabajo. Hay un jefe o una persona allí que te está haciendo sentir en peligro, atacada. Y entonces, completamente natural. No es nada raro, no te vas a morir. Tu organismo produce escalofrío, produce sudor. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que te pasa en el trabajo? ¿Qué te da ansiedad? Pues le digo que más que nada es este, pues yo estoy haciendo mis cosas, pero empiezo a pensar en mis hijos que están solos en casa. Entonces, solos, peligro. Mis hijos están solos, hay peligro. Exacto. Y me haces acordar, porque el otro día estuve en la selva y había una pantera. Y esa pantera sintió que sus cachorritos estaban solos allá en la pradera. Pues se fue a defenderlos allá, la pantera. Pues igual, usted tiene sus cachorritos en la casa y están solos, hay peligro. Entonces, la respuesta que está dando en tu organismo es completamente natural, normal. Ahora miramos cómo solucionar eso para que desaparezca la ansiedad. Sí. Listo, ¿qué más? Este, y pues también que soy una persona muy... Aquí la llamamos uraña, ¿no? Aquí también. Sí. Cascarrabias, enojona. Algo así. Siempre quiero estar sola. O sea, si me quieren, me vienen a visitar, no me gusta estar con gente. Estoy viendo a ver si se van rápido o si me escondo. Pues una forma de librarse de la ansiedad es conseguir compañía, amistades. Supongamos que usted está en la selva, ese león está al frente, pero si hay otros guerreros a su lado, usted se siente segura. O por lo menos más segura que si estuviera sola. O sea, que merma la ansiedad. Aquí es igual. Una de las herramientas para librarse de la ansiedad es socializar, compartir. O sea, que en vez de ayudar a la ansiedad, la estás aumentando. Punto siguiente. No, pues creo que ya son todos. Sí, todos. Ahora es cuando me toca preguntar a mí, ya usted habló mucho. Ok. ¿Hay miedos? Sí. Miedos. Pánico, terror a las suegras. Sí, a mi suegra, sí. Pánico a las suegras. ¿Hay complejos? ¿Hay complejos? Sí, muchos. Muchos complejos. ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? ¿Alguna vez tuviste algún aborto? Pues fue el primero sin querer. O sea, yo ni sabía estar embarazada. Un aborto natural. Ajá. Natural. El primer hijo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues, creo que la persona más importante fue mi hermana. Mi hermana que era la más grande. ¿Cómo se llama? Sandra. ¿Una abuela, un abuelo? Sí. Mi abuelita, este, Irene. ¿Mamá de quién? De mi papá. Listo. Vamos a comenzar. Ponte cómoda. Ok. ¿Ya fue al baño? Yaneth, ¿ya fuiste al baño? Ah, es que no tenía los audífonos. Yaneth, ¿ya fuiste al baño? Este, no. Vaya, vaya, porque ahora le dan ganas. Y si me dice, Aurelio quiere ir al baño en la mitad de la terapia, la tiro al periférico. No voy. Bueno. ¿Ya se dieron cuenta para qué le dije eso? Lo más seguro es que en la mitad de la terapia hubiera sentido ganar de ir al baño. Y si no lo dice, se lo aguanta, pero entonces ya no se concentra. Ya se nos sale del trance. Aurelio, aproveche usted y tome café. Eso voy a hacer. Aurelio, ¿usted toma mucho café? Pues, ¿cuál? Mucho. Esta taza me dice, bueno, me dice no, me dura toda la sesión. Y sobra. Para remojar la boca, darle sabor. Listo. Bueno. ¿Puedes acercar un poco más la cámara a ti para que no quedes tan lejos? A ver, ¿así está bien? Pues, mejoras y la acercas más. Y bajas un poquito la cámara que te enfoque más a ti y menos a la pared. Ahí mejoró. Listo. Ahí mejoró. Entonces, Yaneth, cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Ok. Probatorio de exploración psicoemocional. Ok. Entonces, cierra los ojos para este ejercicio que vamos a hacer. Es un ejercicio de imaginación. Ok. Pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, quiero que pienses en ese momento de tu vida que te marcó. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Abuela o Sandra. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para pensar, imaginar o sentir. ¿Uno? Dos. Tres. Si era de día o era de noche. Recuérdalo. Siéntelo. ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Si estabas triste o con miedo. Si estabas triste o con miedo. ¿Ever o Carmela? ¿Ever o Carmela? ¿Eso que estás imaginando? ¿Qué estás pensando? ¿Eso que estás imaginando? ¿Qué estás pensando? Te tengo noticias. Y son buenas. Sandra no está muerta. Lo que murió fue el cuerpo que Sandra tenía. Sandra tenía brazo, pero no era pierna. Tenía oreja, pero no era nariz. y ahora Sandra se podrá comunicar contigo intuitivamente, espiritualmente, telepáticamente, en tu mente. te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Sandra. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como Sandra te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Y repite lo que Sandra te dice para que quede en el vídeo. Bien. Estoy bien. Sandra, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermanita Janet es fea o es linda? Linda. Pues díselo. A Janet le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente, lista o es tonta? Inteligente. Entonces también díselo. ¿Qué otras cualidades tiene tu hermanita Janet además de ser muy linda y muy inteligente? ¿Es buena mamá? ¿Es buena mamá? Sí. Díselo. ¿Es honesta? Díselo también. Sandra, ¿quieres darle un abrazo psicoespiritual a tu hermanita? Sí. Anda, abrázala, abrázala, apapáchala, mientras yo tomo café. Sandra, yo voy a leer lo que escribí con tu hermanita, a ver qué le ayudas a corregir hoy. Tenía depresión. Tenía. ¿Qué estaba causando eso en tu hermanita? Tú conoces a tu hermanita mucho más que yo, que la ponía triste. Yanis, repite lo que está diciendo Sandra. Dice que mi mamá... ¿Qué pasó con tu mamá, Sandra? Está mal. ¿Qué le pasa a tu mamá? Está triste. ¿Y por qué está triste tu mamá? Porque me fui. Ay, vea, mándele decir con Yanis que usted no se ha ido. Mándele decir que usted sigue viva espiritualmente. Espiritualmente. ¿Qué le quiere mandar decir a tu mamá? Que ella está todo el tiempo con nosotras. Listo. Yanis se encarga de decirles a tu mamá. Que estás todo el tiempo con ellos. ¿Qué más le quiere mandar decir a tu mamá? Que ella no tiene la culpa de... Nada. Que ella no tiene la culpa de nada. ¿Le quieren mandar un abrazo con Yanis a tu mamá? Sí. Entonces dale un abrazo de oso bien poderoso a tu hermanita Yanis para que se lo lleve a tu mamá. Yanis, recibe ese abrazo que es para tu mamá. Sandra, ¿le quiere decir algo más a alguien de la familia? Que te unan todos. Únanse todos. ¿Y tu hermanita Yanis puede ayudar a esa unión? Sí. Entonces dale esa tarea a tu hermanita. Únanse todos. Sandra, ahora que sabemos cuál era la causa de la tristeza de tu hermanita, ¿se la retiras? Sí. ¿Se la retiras toda o le das un poquito para que haga un llavero? No. No, no, ¿qué cuento de llavero? Retírasela toda, completa, total. Y en ese espacio donde estaba la tristeza, colócale alegría, confianza, motivación, empuje, energía. Colócale cosas bonitas a tu hermanita ahí en ese espacio que queda libre. ¿Qué le estás poniendo? Muchas sonrisas. Muchas sonrisas. Colócale bastantes. Que sobre, que se le salgan las sonrisas hasta por las orejas. Con respecto a las amistades, a las amigas, a los amigos, ¿qué consejo le das a tu hermanita? Que no le tengan miedo a la gente. Claro, es que la gente, ¿acaso son leones? ¿La gente acaso come? No. No, mentiras. Hubo una época en que algunos indígenas sí comían, hay que reconocerlo. Pero si ya se acabó, eso ya no existe. Entonces, retírale ese miedo a tu hermanita. ¿Qué otro consejo le das? Que le eche muchas ganas, que ella puede. Échale muchas ganas, tú puedes. Pues llénala de ganas, Sandra, es tu hermanita. Llénala de ganas por todos los poros. Que sea la más ganosa de todas las ganadoras. ¿Qué otro consejo le das? Que abraza mucho a mis papás. Sandra, repites que no escuché bien. Que abraza mucho a mis papás. Abraza mucho a mis papás. Que los quiera mucho. Diles que los quiero mucho. Yanet, tienes tarea. Sí. Sí. Vas a tener que llegar a dar abrazos a tus padres y decirles que Sandra los quiere mucho. Sí. Bueno. Sandra, ¿ya retiraste la depresión que tenía tu hermanita? Ya. Listo. Vamos al punto siguiente. Tenía ansiedad. Pero ya le expliqué a tu hermanita lo que es la ansiedad. ¿Se la retiras? Sí. Listo. Retira ese león. Ya no lo necesita. Ya el león se fue. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Había días en que no quería saber nada y otros días en que sí. Pues, Andrita, colócale ahora que todos los días sean días de sí. Todos. Cuando le hayas puesta todos los días de sí, me dices. Punto siguiente. Quiero que a partir de hoy mis estados de ánimo sean de campeona, triunfadora, ganadora, de éxito. ¿Verdad le gusta a tu hermanita? Y colócale un estado de ánimo, mejor dicho, mejor que el de tromba. Mejor que el de febre escordero. Un estado de ánimo mejor que el de las Adelitas, de la revolución. Bien alto. Mejor dicho, un estado de ánimo mejor que el de Carlota. Mejor que el de Maximiliano. Mejor que el de los niños héroes. ¿Listo? Yo quiero probar. Janet, ¿cómo te sientes con ese estado de ánimo que te puso Sandra? Bien. No, pues súper bien. Mejor para dónde. Mire qué maravilla. Ahora vamos al punto siguiente. Cuando platicaba, a veces me daba sentimiento y me ponía a llorar. Pues me haces acordar de la bella durmiente. Era alguien muy bonito, una mujer. Blancanieves iba y la visitaba. A veces iba con los siete nanitos. Iba también la cenicienta a conocer a la bella durmiente. No, que a partir de hoy tú seas la bella sonriente. Y todos te quieran ir a conocer. La bella sonriente. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Entonces, a partir de hoy la bella sonriente. Tenía miedos. Busca profunda a ver si encuentras algún miedo. ¿Qué? Ya no. Ahora piensa en tu suegrita, querida Carmela. Esa suegra que te dio esos nietos que tienes. Porque usted y yo sabemos que si no hubiera sido por su suegra, usted no tendría esos hijos que quiere. Porque si quitamos a la abuela hay que quitar a los nietos. Es ruta que los nietos son tus hijos. Entonces, ahora que piensas en tu suegra, Carmela, ¿qué sientes? Pues... Es que... Está bien. Claro. Es una mamá. Es una mamá. Es una mamá. Es una mamá que cuida a los hijos. Y tú también eres otra mamá que también cuida a los hijos. O sea, que de mamá a mamá se entienden. Bueno. Antes tenía muchos complejos. Observa tu imagen ahí en ese espejo grande que está al frente y dime cómo te parece esa belleza que estás viendo. Mírala bien. ¿Le quieres cambiar algo? No. No, que le vas a cambiar. Como está bien así. ¿Te gusta? Sí. Maravilloso. Bueno, pues llegó el momento de ir a hablar con tu bebé, el primer hijo que tuviste. Ese que vino a una tarea, a una misión muy corta y se regresó a la luz. Salúdalo y pregúntale si iba a ser niño o niña. Hola, mi bebé. ¿Qué era? ¿Eras niño o niña? Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. ¿Cómo te querías llamar? ¿Qué te dijo? Era niña y se quería llamar Dulce. Pues bien. Pregúntale a Dulce, ¿qué te venía a enseñar en tan corta vida? ¿Qué me venía a enseñar? Dice que el amor. Te venía a enseñar el amor. Un amor dulce. Dulce, ¿quieres darle un abrazo psicoespiritual a tu mamá? Sí. Pues ándale, pues apapáchala, abrázala. Yanet, abraza a Dulce. Dulce, ¿tu mamá es fea o bonita? Bonita. Díselo. ¿Lista o tonta? Lista. Pues díselo. Dulce, antes de despedirnos, porque ya vamos a terminar, ¿qué le quiere decir a tu mamá? Yo soy muy fuerte. Tú eres muy fuerte. Te me ama. Te amo. Oye Dulce, antes de despedirnos, ¿cuántos abrazos le quieres dar ya a tu mami? Muchos. Pues dáselo mientras tomo café. Dale muchos abrazos, pero bien dados. De oso. Cariñoso, poderoso. Y yo tomo café mientras tanto. Y te voy a pedir el último favor, Dulce. Que seas tú quien despierte a tu mamá. Yo la puedo despertar, pero para que la va a despertar, sí está dulce. La despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva. Sí o sí. Bueno Dulce. Entonces yo espero aquí a que tú despiertes a tu mami. Bien feliz. Despídete de ella. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Ay, como que estoy muy contenta. ¿Que estás muy contenta? Pues qué bueno. Qué rico que ya empiezas hoy una nueva vida de alegría, de felicidad, de contento. ¿Alguna vez habías estado tan contenta como hoy? No. No. Pues vas a empezar una vida nueva hoy, muy contenta, muy feliz. Esos 54 años de vida que te faltan. Ok. Bueno, entonces me despido para que empieces desde ya. Ok, gracias. Nos despedimos. Adiós. Gracias. Chao. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.